Va un tipo por la calle pregonando. Vendo huevos. Vecino llegó el huevero. Grande, como me gusta, miaus. En eso ve un tipo dándole a otro y le pregunta. Señor, ¿y por qué usted le está dando a ese pobre hombre, por Dios? Dice el tipo. Por pájaro y por mariflor, dice el del huevo. Vendo huevo, vecina, al mejor precio del mercado. Lleve sus huevos. Entra un ladrón grande y fuerte a una casa y le dice a los dueños. Esto es un asalto. Denme todo y no quiero que se resistan. Porque si se resisten, le voy a clavar mi estaca, dice la mujer. Entonces yo no voy a dar ninguna de mis pertenencias, dice el marido. Pero mujer, tú no oyes que si te resistes, el ladrón te va a hacer el amor, dice la mujer. Repito, no voy a dar ninguna de mis pertenencias. Llega un borracho a su casa, toca la puerta, le abre su señora muy enojada y le dice. Pero qué bien, Juan, otra vez borracho, dice Juan. Tranquila, María, que hoy ya no voy a beber más, dice María muy contenta. ¡Ay, por fin, Dios mío! Pero al día siguiente llegó Juan, más borracho aún. Toca la puerta, abre la mujer y le dice. ¿Y tú no me dijiste ayer que no ibas a beber más, dice Juan? No diga mentira, María. Yo te dije que no iba a beber más, pero esa noche. Juana tenía un novio pobrecito y lo dejó por otro que tenía mucha plata y propiedades. Juana se dio cuenta que el tipo no quería tener hijos porque siempre se cuidaba mucho. Así que ideó un plan. Yo voy a asegurarme con este hombre, le voy a hacer unos agujeros al preservativo para quedar embarazada. Cuando iban a hacer el chacachaca, el tipo iba a usar uno de los que trajo, pero le dice Juana. No, mi amor, usa este que es de fresa y me gusta mucho. Así que el tipo le dio con ese. A los cuatro meses, Juana fue al médico y le dijeron que estaba embarazada y eran tres bebés. Fue inmediatamente donde el novio y le dijo. Mi amor, te tengo una sorpresa. Estoy embarazada y son tres bebés. El tipo saca su cartera, le da un papel a Juana. Esta lo le sorprendida y dice. O sea, que tú eres estéril. Llega una mujer donde el doctor y le dice. Doctor, mi esposo tiene el pepino tan grande que me empuja el hígado cuando hacemos el delicioso. Dice el doctor. Bueno, pues tráigalo para hacerle una operación y cortarle un pedacito. Dice ella. No, doctor. Mejor écheme el hígado un poco para el lado. Un amigo se encuentra con otro y le dice. Roberto, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué andas mendigando? Dice Roberto. Bueno, Juan. He perdido todo jugando al póker con un mafioso. Perdí mi casa. Perdí mi carro. Hasta mi mujer la perdí. Dice el amigo. Pero, Dios mío, Roberto. ¿Y tú no intentaste recuperar lo perdido? Dice Roberto. Sí, pero el mafioso me propuso una apuesta que tuve que perder de todas maneras. Le pregunta el otro. ¿Y eso por qué? Dice Roberto. Bueno, porque él me dijo. Si ganas, te voy a enviar directo al cementerio. Y si pierde, solamente te voy a dar por el chiquito. Desde que María le presentó el novio a su madre, ella no lo aceptaba y no quería saber de él. Mira, mami. Te presento a Roberto. Él es mi novio y el hombre de mi vida. Dice la madre. Pero, María. Yo no sabía que a ti te gustaban los extraterrestres, mi hija. Si tú te comes eso, te atreves a comer vidrio, caramba. El día de la boda, cuando el padre hizo la pregunta aquella. Si hay alguien que se oponga a esta boda, que hable ahora o calle para siempre. La suegra no lo pudo hacer porque la tenían amarrada hasta la lengua. Pasaron los años y la madre nunca visitaba a su hija. Hasta que un día se decidió a ir. Ay, mami, por fin te decidiste a venir. Entra, que esta es tu casa. Dice la mamá. Mi casa no. Esta es la casa de King Kong, mi hija. Y hablando de mono, él está aquí. Dice María. Ay, mami. Lleva la fiesta en paz con él. Por favor, mira que Roberto me salió un excelente hombre. Dice la mamá. Yo vine por ti, pero a él no le voy a hablar hasta el día de mi muerte. Cuando cayó la noche y se iban todos a acostar, dice la suegra. Para dormir aquí, tengo una sola condición, María. Que duerman en cuartos separados, le dice María a Roberto. Tranquilo, mi amor. En la madrugada, ven a mi cuarto a comerme la almeja. Pero no hagamos ruido, ¿oíste? Así que cada quien se fue para su habitación. Y en la madrugada, salió Roberto de su cuarto y entró al otro. Se metió en la cama y fuakiti, fuakiti. Salió y se fue para su cuarto. Pero le gustó mucho. Así que volvió al cuarto. Se metió a la cama y le echó dos cacharradas más. Y se fue a su cuarto. Al rato, el pepino le estaba buscando señal otra vez. Así que fue al cuarto. Y volvió a darle hasta por el chiquito. ¡Pim, pam, pim, pam! Y se fue a su cuarto. En la mañana, María le toca la puerta a Roberto y le pregunta. Pero, Roberto, yo me quedé esperándote la madrugada entera y no fuiste a mi cuarto. Le dice Roberto sorprendido. Pero, ¿cómo que no, María? Si tú me esperaste hasta sin ropa a oscura y echamos como diez cacharras. Entonces, María va donde su madre y le dice. Mami, una pregunta. De casualidad, Roberto entró anoche a tu cuarto. Dice la mamá. Ay, sí, mi hija. Y ese hombre me hizo de todo. Le dice María. Pero, ¿por qué tú no le dijiste que estaba equivocado, mami? Que no era yo. Dice la mamá. Pero, por favor, María. Tú sabes que yo no hablo con él. Está una mujer bañándose. Y entra el niño. La ve y se queda sorprendido y le pregunta. Mami, ¿qué es lo que tienes ahí entre las piernas? Le dice la mamá. Vete y pregúntale a tu papá, muchacho. Y déjame bañarme, tranquila. El niño va donde el papá y le pregunta. Papi, ¿qué es lo que tiene mami entre las piernas? Dice el papá muy orgulloso. Lo que tiene tu mamá entre las piernas es la puerta al paraíso, hijo mío. Dice el niño. Ah, entonces, ¿tú qué tienes entre las piernas, papi? Dice el papá. Yo tengo la llave para abrir la puerta que tiene tu mamá. Dice el niño. Bueno, papi, entonces vas a tener que cambiar la cerradura porque el vecino también tiene una llave de esa puerta. Una parejita que acababa de conocerse decidió ir a hacer el chaca-chaca. Ella mira al tipo que se está lavando las manos y le pregunta. Ah, pero tú eres doctor, mi amor. Dice el sorprendido. Sí, ¿cómo tú te diste cuenta de eso? Dice ella. Por la forma en que te lavas las manos. Se acostaron y empezó el mambo. Jijan, jijan. Y al terminar, le pregunta a ella nuevamente. Eh, ¿tú eres anestesiólogo, verdad? Dice él, más sorprendido todavía. Guau, sí, pero ¿cómo tú lo has adivinado? Dice ella. Porque no sentí nada de nada. Llega el niño de la calle con una pelota en la mano y le dice a su mamá. Mami, mira, me encontré esta pelota en la calle y está buena. Le dice la mamá. Pero ven acá, Juanito. Yo no te he dicho a ti en varias ocasiones que no recojas nada de la calle. Porque lo que botan en la calle no sirve y no tiene arreglo. El niño se fue muy triste y se encontró con su papá y le dijo. Papi, mira esta pelota. Está buena. Yo me la encontré en la calle, pero mami dice que la bote. Dice el papá. ¿Y por qué ella te dice que la bote? Dice el niño. Bueno, porque ella me dijo que lo que está en la calle no sirve y no tiene arreglo. Le dice el papá. Pero tu mamá no puede decir eso. Porque yo me la conseguí a ella en la calle, siendo una chivirica. Y ella se arregló y es una mujer de hogar. La mamá llega a la sala y se encuentra al niño jugando con la pelota y le dice. Pero ven acá, yo no te di a ti que botara esa pelota. Entonces el niño le dice lo que le dijo su papá y su madre lo pone de castigo. Llega la abuela a la casa y ve al nieto hincado y le dice. Pero Juanito, ¿y qué te pasó que tú estás de castigo? Dice el niño. Bueno, que yo me encontré una pelota y mi mamá me dijo que la bote. Porque lo que está en la calle no sirve. Pero mi papá me dijo que no, que no la bote. Porque mi mamá era de la calle y se arregló. Y mi mamá me castigó porque yo le dije eso, dice la vieja. Pero entonces, al que ella tiene que poner de castigo es a tu papá.